en Pedro Cargo, así que vamos a conversar. ¿Dónde está Dina Muñoz? ¿Me acompañas por acá? Vamos caminando mientras los chicos están que hacen relajo. A ver, Toñito, ¿qué pasa aquí? Me está maltratando. ¿Quién te está maltratando? Altamirano con Urrutia. ¿No fue uno? Están bien integrados al Equipo Azul. Sí, sí, bien integrados. Ahora con la llegada de Nicole, más reforzados que nunca. Ay, no, ¿cómo fue el ingreso de Nicole? ¿Qué tal que Nicole esté ahí en el Equipo Azul? Contentos, contentos que Nicole esté formando parte del Equipo Azul. Ya Emiliano le dio la bienvenida respectiva, le dio un mate. Ah, ¿y te gustó, Nicole? Todo formal, claro, sí, pero me dolió un poco la barriga. No lo tome. ¿Le habrá puesto algo? Para mí que sí, por eso que me fui al hospital tanto tiempo. No, no digas eso. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, chicos. Vamos a caminar por acá porque tenemos a Dina Muñoz para que nos cuente un poquito de la experiencia. Vamos a conversar un ratito con Dina. Dina, qué linda la nota, qué linda también el labor social que han hecho ustedes los competidores. Cuéntame un poquito más, ¿cómo fue la experiencia? Estuvimos en el cantón Pedro Caro visitando a los chicos de una fundación que se llamaba Estrellitas del Mañana. Ellos necesitaban reconectar dinero para hacer un comedor para ellos porque son rígitos que no tienen un comedor en las políticas, entonces nosotros fuimos a eso. Tú no sabes, vendíamos una naranja en un dólar, vendíamos chicles, tupetes, tostadas. ¿Las compraron rapidito? No, las compraban de inmediato. Si no, lo pensaban dos veces y nos las compraban. Nosotros las vendíamos, nos divertimos. En realidad, estamos gustosos de haber visitado a los chicos de Estrellitas del Cielo y les mando un beso. Qué hermoso, también la escuelita estaba súper, pero súper emocionado, todos los estudiantes. Estaban súper emocionados, nos cogían, gritaban, firmamos autógrafos, es lo máximo. ¿Algo que te haya dicho alguno de los fanáticos de calle y que te haya gustado muchísimo? Nada, porque yo, por la cara, por donde sea, aquí, allá o en cualquier lugar, me dicen, este, guantán, yo voy entrando y me dicen, guantán. Guantán, ¿te gusta que te diga guantán? Sí, ya no me queda de otra. Ya cuando traes unos guantanes chinos. Ya los voy a traer, se los prometo, porque ya les he hecho el afán una otra vez, chicos, ¿se acuerdan? Sí. Ah, yo no probé, se lo comieron, vieron, vieron, me trajeron, chao el afán. Pero guantán también con salsita roja. Ya, ya, prometo hacerles, prometo hacerles en estos días. China, por eso me cae bien. China, choca, la choca. Ahora sí, vamos a avanzar por acá en nuestro estudio. Los chicos están que se toman fotos, pero ¿qué pasa aquí? Los del equipo amarillo, vamos viendo por acá. Y también estamos viendo el Lomborg de Jean Paul Nivella. Así que vamos a bajar un poquito, pero está ocupada la escalera. Así que...